Bioshock Bioshock esta mucho mejor de lo que yo me esperaba Visualmente es un juego muy impresionante Si, yo creo que se ve bien Si, si se ve bonito Bioshock Esta lleno de detalles Por donde lo veas Los enemigos cuando se acercan Tienen un gesto de dolor También es muy deprimente Obviamente la intención que le dieron los programadores De ser una ciudad submarina y todo Siempre te tiene en escenarios oscuros No es por ejemplo como Gears of War Entorno post apocalíptico Teniendo el curriculum de los desarrolladores en cuenta Dije bueno ok, como sucesor de la saga System Shock Eso no me dice nada, System Shock fue muy bueno Aquí la podrían regar Entonces esperaba un juego medianamente bueno La neta no me esperaba lo que me encontré con Bioshock Es mucho mejor de lo que yo esperaba El post se ve muy bien Pero si llega un momento en el que No se si decir que te aburres o también te deprimas De que siempre sea muy oscuro Osea si medio le cambian ahí los entornos Pero no es tanta la variedad por ejemplo como Ya lo mencioné en Gears of War Sentí que habría un poco más de libertad en muchas cosas Me habían vendido mucho la idea de los last list Pero creo que no No alcanzan ese nivel de libertad y de creatividad Que originalmente habían prometido Lo que más me sorprende de Bioshock Es la habilidad de modificar el cuerpo Pero la modificación corporal Que las armas vayan a un nivel mucho más alto Eso si es un hecho, es un juego lineal Las modificaciones del cuerpo yo creo que me han avanzado mucho en el juego Un jugador casual lo puede acabar sin ningún problema Incluso sin hacer las modificaciones Pero no lo va a disfrutar tanto Porque hay una forma de acabarlo incluso sin pelear Inicialmente si lo empecé a jugar Y si me daba miedo definitivamente No lo jugué solito Bueno lo jugué un rato en mi casa Y ya que llegue alguien por favor Hay ciertos cuartos en los que entras Y está todo oscuro y ves una sombra Y obviamente te vas a espantar ¿no? Pero no sé si llegue al grado de terror de un Resident Evil Que está diseñado para espantarte ¿no? No creo que busquen tanto el espanto Ni el asustón Por el lado de los que dicen que Que podría ser un survival horror Tal vez para los Yo no tengo un juego de los no iniciados O para los novatos que están empezando a entrar a esto Te puedes cavar mucho en la historia Y te puede llegar a sacar algunos sustos Pero yo no lo llamaría tanto un survival horror Más bien es un juego Más bien entre acción y aventura A mí se me hace que sí fue un poco por flojera Que no hayan metido multiplayer Yo creo que tiene los elementos ¿Sabes qué? Creo que más que un free for all Lo que hubieran hecho es equipos En orden de importancia yo creo que diría De Bioshock lo más importante es la historia En segundo lugar pondría los gráficos Hasta cierto punto Porque como todo es agua Es impresionante ver que alguien está haciendo agua bien Creo que es algo muy difícil hacer agua bien Y como todos los niveles están llenos de agua Y ver los efectos que tiene Esta algo que me encanta mucho es Las cascadas de agua Cuando alguien pasa en frente de ellas Ver el efecto que tiene es maravilloso El sistema de juego a fin de cuentas es un shooter en esteroides Realmente es un juego divertidísimo Eso sí No tiene ningún problema en devolución Ya casi al final ya es totalmente predecible lo que va a pasar Entonces este Si es una buena historia pero de inicio nada más Al final se puede ponerlo Creo que es una buena mezcla Creo que es una buena mezcla entre un first person shooter Y elementos de otros juegos Que se siente fresca a la mayor parte del juego Lo recomiendo absolutamente Yo le doy 4.5 puntos de Jambis Es un excelente juego Que se juega una gran opción Además En lo que llegue a Halo Pues creo que no hay mejor opción Sí, definitivamente sí lo recomendaría No como dice Amenaza Antes de que llegue Halo Ahí los puedes estar campechaneando Halo casi no lo vas a jugar en single player Sí, sí, definitivamente es muy recomendable Yo creo que también le pondría 4.5 bolitas de Jambis Bueno, mi veredicto final es Bioshock no es nada más uno de los mejores juegos que he jugado en la verdad Es el mejor juego que he jugado en el año Y le doy 4.5 puntitos de Jambis Le faltó pulirlo un poco para ser un juego perfecto Sobre todo en el área de volverlo a jugar una y otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!